Este es el inicio de carnavales de Pampamarca Así empiezan los carnavales en Pampamparca Domingo y carnavales Aquí vienen los mejores, los mejores campeones de Pamparca de Carnavalesca Los Guaraqueros Los mejores Guaraqueros de carnavales de Pamparca Miren los Guaraqueros Estos son los mejores carnavaleros Este es el inicio de carnavales de Vicas ¡Llega! ¡Llega! Así empieza el comparsa de carnavales de Pampamarca 2020 ¡Nero si es Guaraqueros! ¡Nero si es Guaraqueros! Eses hombres verdaderos Guaraqueros ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!